Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Google utilizará el espacio de oficinas y ofrecerá otros recursos en Polonia a los refugiados ucranianos, anunció la compañía el lunes. La empresa Big Tech dijo que utilizará su campus de startups en Varsovia como un espacio para que las organizaciones no gubernamentales locales brinden servicios legales y psicológicos a los refugiados. La semana pasada prometió 25 millones de dólares en ayuda, incluidos 10 millones de dólares para organizaciones locales que ayudan a los refugiados ucranianos en Polonia. También dijo que está ayudando a protegerse de los ataques cibernéticos. A medida que cambien las necesidades de los afectados por la guerra, buscaremos otras formas en las que podamos ayudar, dijo la compañía en un comunicado. Con la redacción de Rosabel Melián yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.